¿Qué tal amigos? Los saludos amigos, Federico Figueroa, Rancho y La Candelaria, las tres sedes, para invitarlos el día de mañana vamos a estar con todo en Quetzalapa, Guerrero, a partir de más o menos las siete de la noche, me dicen los organizadores del comité, agradecerles la invitación, invitarlos a toda la gente a los alrededores, la gente de Morelos, la gente que está cerquita de Huachuco, de todos lados, que se vayan diez, todos los nacidos de La Candelaria, ya tenemos la lista, encabezando la lista van los de batalla, Guerrero Azteca, va también por ahí el nuevo talento, que es de los todos los más seguros que tenemos, Proyecto de Fe, Guerrero Imperial, y seis toros más, va a estar muy buena la jugada, se las recomiendo, también van a estar en las montas, el Orgullo Morelense, el Traveso de Patlaco y los jinetes, una bola de jinetes chabacos muy buenos, que son los muchachitos que traen el farol de Villaguerrero, Periquito de Cepayautla, va a estar también el Güero Espina, por ahí nos vemos mañana, primero Dios, en la música, Superbanda, aquí pegadito, de Asicintla, la banda única de Guerrero, ánimo, mañana siete de la noche, Quetzalapa, saludos, Dios me los bendiga.